Y que se venga la primera nomás Te canto Señor de los cielos con esta humilde canción Porque tú has salvado a mi vida cuando andaba en perdición Porque tú has salvado a mi vida cuando andaba en perdición El Señor Jesús del Cielo te escuchó y concedió Hoy estás amatecanto agradeciendo su amor Con mucha alegría Señor yo te canto agradeciendo su amor Con Jesús cuanto te adoro tú eres mi amigo fiel Siempre, siempre yo te canto agradeciendo su amor Siempre, siempre yo te canto agradeciendo su amor Y falta segundita para todos los hermanos Adentro Te canto Señor de los cielos con esta humilde canción Porque tú has salvado a mi vida cuando andaba en perdición Porque tú has salvado a mi vida cuando andaba en perdición Oh Señor Jesús del Cielo te escuchó y concedió Hoy estás amatecanto agradeciendo su amor Con mucha alegría Señor yo te canto agradeciendo su amor A la vueltita Bueno Jesús cuanto te adoro tú eres mi amigo fiel Siempre, siempre yo te canto agradeciendo su amor Y se acaba Siempre, siempre yo te canto agradeciendo su amor Amén Amén